Hola chicos, aquí Cacagoto77 para enseñarles otra vez la batiseña. Les juro que el internet está de locos, no hay, está horrible, se cayó la señal, se los juro que hay una cantidad exagerada de gente aquí, todos reunidos por un solo motivo, ver la batiseña, celebran el 80 aniversario de Batman y vamos a ver si podemos sacar, no sé, algunas entrevistas de alguien para que nos den sus impresiones, para que vean que no solamente soy yo, a ver qué podemos agarrar por ahí, a ver quién, pero miren, vean, miren, es lo que les digo, playeras de todo tenemos ahorita, ¿te puedo preguntar algo para un canal de YouTube? No sé, es manita, buenas noches, ¿me podías decir el motivo por el cual te viniste a ver la batiseña? Es el 80 aniversario de Batman. ¿Te gusta el personaje? Demasiado, tengo más de 25 cosas como colección, entre ellas son 3 playeras, 7, bueno, 3 sudaderas, 7 playeras, pares de calcetines, hasta ropa interior. ¿Y qué te parece que la hayan puesto? Súper bien, porque creo que en un país lo cancelaron, la verdad no leí el motivo porque ya venía para acá, pero me emociona esto. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? El canal es Kakaboto 77 porque quieres ver. Gracias. Bueno, déjenme ver a ver qué, les digo, hay niños, hay de todo aquí, todos reunidos por una sola cosa. Aquí estamos en la esquina anterior, estamos aquí nosotros ya. Batman. Y aquí se ve re bien. Batman. Camínenle para acá. Y más Batman, miren, la gente tomándose sus fotos. Aquí estamos en la esquina anterior. Déjenme ver si puedo sacar otra. Vamos a ver, vamos a cruzarnos del otro lado. ¿Por qué digo vamos? Porque van acompañando de chicas, no van otra cosa. Por la hora no me iba a venir sola. Miren, vean, todo el mundo sacándose su selfie. Miren, aquí hay niños. Hay niños, miren. Ay, eso me fue el niño. Pero quiero que chequen, miren, vean. Es que ni se puede caminar. Chicos, no se puede caminar. Todo mundo quiere tomarse su foto. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta para un programa de YouTube? Sí. Bueno, ya saben. Hay quienes se chivean y ya está bien válido. Ay, creo que está cerrada la calle. Chicos, creo que cerraron la calle. Hemos cerrado la calle. Vean, vean. Literal, está cerrada la calle. O sea, no manchen. Está cerrada la calle. Vean. Corona de moda. Vean esto. Vean esto. Está cerrada la calle. Vean. La cantidad de gente que hay. O sea, no puede ser esto posible. Vean esto. Miren de aquel lado. Tanta gente. Miren lo que es Batman. Miren nada más lo que es Batman. Todo para ver la batiseñán. Estoy impresionada. Vean nada más Y yo creo que si tenemos En chance pasamos del otro lado El otro lado debe haber mucho más gente Ya se fue Ya se fue Ya se fue más lejos El de vestido de Bobby Pero vean Si hizo un mega evento Vean esto Que listo es ¿Cómo así Valentina? Al revés La gente llegando No vean Esto es impresionante Es impresionante La gente sigue llegando Todo el mundo Pidiendo permiso Para sacarse la mejor foto Se lo juro Que no se puede transmitir Porque se cayó en internet Ahorita yo que estaba transmitiendo No podía Les digo que hay niños Hay gente disfrazada Gente que vemos Con nuestra playera Con lo que sea No importa El chiste es venir a ver la batiseñal Ya, ya, ya Oigan Vení a ver la batiseñal Sí Se ríen Se ríen Se ríen Pues sí puede venir Bajo ¿Se duele las uñas? Espero que se haya escuchado eso. ¡Miren qué hermoso! ¿Lejo? Se los juro que esto es hermoso. Estoy sorprendida. Nunca me imaginé la cantidad de gente que hay. ¿Tú qué opinas? Muchísima gente. Sigue llegando. Se mueven. Parece que estaban unos cuantos y regresan. Se mueven. Está de locura, pero todos organizados y tranquilos. Eso es muy importante. La gente está organizada, tranquila. A pesar de que hay niños, no hay desorden. No ha pasado nada. Tampoco he visto seguridad. Sí, elementos de seguridad pública lo he visto. Pero creo que para lo que viene uno, no hace falta seguridad. Vean qué hermoso. Todo ordenado. Todos sacándose sus votos. Todos sacándose la mejor selfie que se pueda. Pero vean, chequen. Como me estaban diciendo en el video anterior. ¿Qué marcha? ¿Qué nada? Vengan, si no es un evento de Batman. Y esto sí, junta gente. Vigan nada más, señores. Y no lo quería que se quede con la política, pero ni modo. Ya que me lo pusieron, lo digo. Vean nada más. Casi por nosotros. Mucha gente se lanzó. Se vino. A ver esto. Mucho fanático de Batman. Del mundo de DC. ¿Y cuándo viste esto? ¡Viva los cómics! ¡Que vivan! Sí, cómics. Y sobre todo ahí. ¡Viva Batman! Bueno, que viva. Es por hoy. Por hoy sí. Superman también es muy importante en la historia de los cómics. Pero tiene mucha más fama Batman. Entonces, no se puede discutir entre uno y otro. Sí, no. Bueno, es que si empezamos así, yo entiendo con... Yo sigo siempre con mi interna discusión de la Liga de la Justicia. Y ahorita no se trata de esto. Ahorita es Batman. Ahorita es Batman. Batman, la... Recuerden siempre... Hay muchas historias muy buenas. Ahorita que se te acuerde. La broma mortal. Killing Joke es muy buena, sí. ¿Cuál otra? Clásicas. Ahorita si quieren aprovechar, aunque no es tan buena, van a publicar toda la saga de la caída del buciélago. Por si lo quieren checar. Historias buenas. La Liga de la Justicia, pero de este... Gran Morrison. Durante la saga de Gran Morrison fue cuando hicieron a Batman el ser todopoderoso que es ahora. Chequen datos, chicos, para que compren todo eso. Todo el ron de Gran Morrison es muy bueno. Torre de Babel pertenece a esa época, nada más que esa ya le escribió Mark Waite, donde Batman vence a toda la Liga de la Justicia. Tiene planes para vencer a todos. Esa inclusive hay animes y mi memoria no me falla. Sí, hay caricatura. Caricatura. Para que se la buscan. Es la de Liga de la Justicia. Torre de Babel. No, no es Torre de Babel. Es que es Liga de la Justicia Doom. Contra la Legión del Mal. Aquí la tradujeron como contra la Legión del Mal. O la Legión de la Perdición. Ya hasta inclusive ya empecé a hablar de Comil. Ustedes perdonen, pero es la emoción. Quieren ver su origen, léanse Batman Año Uno. Ah, Batman Año Uno es muy bueno, sí es cierto. Y quieren irse a un final con él. El regreso del Caballero Nocturno. Sí, muy buen cómic. Donde se da la pelea ya grande es Batman contra Superman y lo vence con astucia. Y a donde vemos a Robin Mujer. Una versión de Batman Mujer en el futuro. No, es bastante interesante la historia. Por eso digo que yo soy Robin. Porque si hay una Robin Mujer, chicos. Sí lo hay, sí lo hay. De hecho hay dos. Pero sí lo hay. Sí, Carrie Kelly que fue la de esa historia. Y en las historias modernas Stephanie Brown. Fue Robin un tiempo también. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Pero lo que me interesa es que vean la cantidad de gente que se vino a tomar la foto. Este nada más tomé una entrevista porque luego la gente no se deja. Pero no importa. El chiste es que creo que vean la cantidad de gente. Y luego su esposa está... Y los veo para la otra. Y los dejo con la batiseñal. Y los dejo. Y los dejo con la batisma. Yo les he podido. Y los dejo con la batita. Gracias por ver el video.